Este experimento se denomina Placare Chandni y nos permite la visualización de los modos de vibración normales de una placa metálica. El nombre del experimento es debido a Ernst Chandni, que es conocido como el padre de la acústica, porque fue el primero en realizar este experimento. El experimento consiste en que hacemos vibrar una placa metálica a través de este atavoz, que está conectado a un generador de frecuencias, con el cual podemos controlar la frecuencia adecuada de vibración. Entonces se coloca la placa, después le damos sobre ella sal, por grudo sódico, de tal manera que cuando hacemos vibrar la placa, la sal empieza a moverse y se produce una acumulación de la sal en determinadas zonas, zonas que reciben el nombre de líneas nodales o patrones nodales. Colocamos ahora la placa metálicas, que debe colocarse lo más horizontal posible. Elegimos la frecuencia adecuada en el tabulantitud y vemos cómo la sal empieza a moverse. Podemos controlar cómo se definen las diferentes figuras dependiendo de la frecuencia utilizada. El experimento consiste en colocar un motor en el lado con la placa, colocado aquí desacentado, además de lo que cuando el motor vibra, vibra la vela de la placa. Hemos utilizado, como de solito, en lugar de espacio, para evitar que el placa se desacentado. Hemos utilizado, como de solito, en lugar de espacio, para evitar que el placa se desacentado.